Buenas noches, Mauricio. Un saludo a la audiencia de Radar Electoral y, por supuesto, de Canal TVX. Es un gusto estar con ustedes y agradezco especialmente esta oportunidad que me permite opinar sobre la situación del país y de ser posible también sentar posición sobre los diferentes procesos judiciales que estoy enfrentando. De tal manera que estoy a tu entera disposición para responder las preguntas que tú o los televidentes a través de las redes tengan a bien formularle. Desde luego, recién conversábamos antes de entrar al aire que esta es la primera entrevista en cinco años que usted da a un medio de comunicación de El Salvador en vivo porque ha tenido otros espacios, pero han sido entrevistas cortas, pregrabadas, pero esta es la primera vez que usted acepta una entrevista en vivo con un medio y es con TVX. Así que quiero comenzar preguntándole si usted está consciente, expresidente, de que su opinión no es bien recibida por una buena parte de la gente que se cuestiona. ¿Qué hace el expresidente quejándose en las redes? ¿Qué hace quejándose en entrevistas? ¿Por qué no viene y enfrenta los procesos judiciales que tiene pendientes en El Salvador? Eso seguro lo ha leído. Sí, por supuesto. De hecho, las redes, tuve que acudir a ellas estando todavía en El Salvador. Cuando dejé la presidencia de la República, el primero de junio del 2014, los medios de comunicación tradicionales, televisivos, radiales y escritos, dejaron de invitarme a sus programas de opinión. Era de entender que, en la medida en que ya no era más presidente de la República, mi opinión, en alguna medida, había perdido valor. Por eso fue que decidí, entonces, aproximadamente seis, siete meses después que dejé la presidencia, abrir mis cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, para poder formar parte de la discusión pública nacional, a la que tengo derecho como ciudadano, pero también como expresidente de la República. Ahora, yo he leído con mucha frecuencia eso de que el que nada debe, nada teme, y que ¿por qué no llego a El Salvador a dar la cara? Me parece, sinceramente, un argumento demasiado peregrino e ingenuo. No voy a El Salvador por una sencilla razón, porque estoy enfrentando una persecución política que me trajo acá, a Nicaragua. Cuando se habla de persecución política, por lo general, se cree que es el gobierno en turno el que persigue a un opositor. Y entonces la gente ha dicho, bueno, ¿y cómo Sáenz Herén? Sáenz Herén, que es el segundo gobierno del FMLN, va a perseguir al expresidente Funes, y el expresidente Funes fue candidato presidencial y presidente del FMLN. Es que la persecución política no se limita únicamente a las acciones de persecución que pueda ejercer el presidente en turno, como lo está haciendo hoy Nayib, con periodistas, con la oposición legislativa, y con todo aquel que se oponga a su programa de gobierno y a sus posicionamientos erráticos. La persecución política también puede hacerse a través del sistema de justicia penal. Y en eso hay sobraba cantidad de ejemplos en toda América Latina. Está el caso de las acusaciones infundadas en contra del expresidente Lula de Brasil. La condena que acaba de enfrentar el presidente Rafael Correa de Ecuador a ocho años de prisión. La persecución que se ha ejercido sobre Evo Morales, sobre la expresidenta, ahora vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. O incluso otros líderes de izquierda de El Salvador, como el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente de Proeza, Cifrido Reyes, que está asilado en México. Sería demasiado ingenuo pensar que debo de presentarme ante los tribunales tomando en cuenta de que los dados están cargados. El sistema de justicia penal en El Salvador es un sistema corrupto, es una verdadera cloaca. Hay claras violaciones que si tengo oportunidad de referirme a ellas, lo voy a hacer al debido proceso cometidas tanto por la Fiscalía General de la República como por los jueces que tienen mis casos. Ya, expresidente, yo he notado que usted está al tanto de las noticias de El Salvador, lo veo constantemente publicando en sus redes. Debe estar al tanto, desde luego, de las notas publicadas por el periódico digital La Página en los últimos días, en donde se le señala de haber entregado 30 mil dólares mensuales al diputado Rodolfo Parker. Y también hay un señalamiento de haber entregado 25 mil dólares mensuales a su vicepresidente, Salvador Sánchez Serén. Esto es parte de este caso, saqueo público, del supuesto desvío de 351 millones de dólares. Anoche, el mismo presidente de la República, en cadena nacional, hacía referencia justamente a esos casos. Le pido una primera impresión y luego vamos entrando en detalles. Bueno, ¿qué puedo decir de La Página? La Página fue por muchos años un medio digital independiente con una agenda editorial también independiente. Pero desde que ha enfrentado un proceso de extinción de dominio y ha pasado a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, el CONAD, que depende del Ministerio de Seguridad Pública, su línea editorial, quien la impone es el gobierno. Es el gobierno el que controla la línea editorial de La Página. Y nota algunas características de los dos artículos a los que tú has hecho referencia, que no son diferentes a otros artículos que ha publicado La Página en contra de un periodista del Faro y en contra del director de la revista Factum, que trabajó en mi gobierno, Héctor Silva Ábalos. Pero ve detalles interesantes. Ayer el presidente Nayib decía en cadena nacional de radio y televisión que hay suficientes elementos de prueba, fuentes consultadas, que demuestran que yo le entregué 30 mil dólares mensuales al diputado Robolfo Parker y le financié la campaña para su reelección como diputado por el Partido Demócrata Cristiano en el 2012 y le entregué 250 mil dólares. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes? No citan fuentes, no citan documentos, no hay recibos de alguna transferencia bancaria o de entrega de dinero, no hay absolutamente nada. Las cifras han sido calculadas al azar, por un lado. Por otro lado, ya el mismo diputado Parker ha negado y ha dicho que todo obedece a una campaña de persecución y montaje mediático que está impulsando el presidente de la República porque está urgido de tirar cortinas de humo. ¿A qué venía a citar ese caso en la cadena nacional de radio y televisión? Las cadenas un presidente las organiza para informar sobre asuntos de interés público. Una supuesta investigación de la página, que es un medio digital controlado por el gobierno, donde no hay ninguna investigación sino que puras especulaciones, el presidente de la República no le debe dar crédito. Además, ninguno de los señalamientos que aparecen en ese artículo han sido judicializados, ni siquiera forman parte de las acusaciones que ha presentado la Fiscalía General de la República en el caso saqueo público. Lo mismo el caso de los supuestos sobresueldos que yo le entregué al ex vicepresidente y expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Me parece totalmente ridículo. En primer lugar, las vicepresidencias, y eso lo sabe muy bien Nayib, porque ahí está el caso de Félix Ulloa, necesitan un presupuesto para funcionar. ¿Cómo hace Félix Ulloa para contratar asesores jurídicos que le permitan elaborar un proyecto de reforma a la Constitución? ¿Cómo hace Félix Ulloa para trabajar de la mano con el coordinador de las ICIES y contratar 40 auditores, como dijo el presidente Nayib Bukele, para investigar posibles casos de corrupción que se den durante la pandemia? Necesito un presupuesto de funcionamiento. Entiendo su punto y entiendo que usted no toma en serio las publicaciones de la página porque, como dice, no presentan ni siquiera un documento, pero hay publicaciones... Pues que no las tomo en serio no porque no presenten documentos, sencillamente porque forman parte de una estrategia de persecución y de armazón de casos en la que está empecinado el presidente Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele debería decir, por ejemplo, qué hace como asesor jurídico el abogado Juan Carlos Gutiérrez, que fue el defensor de Leopoldo López, el opositor al régimen chavista, que estuvo años en la cárcel y que tuvo como abogado principal a este señor Juan Carlos Gutiérrez. Él está trabajando ahí en casa presidencial. Se lo envió a Guaidó junto con Sara Hanna y con Lester Toledo. Él es especialista en armar procesos judiciales para anular a la oposición. Estoy seguro que estas publicaciones de la página provienen de la mente de los expertos venezolanos en rumbrología y están siendo ejecutados por el equipo de propaganda que dirige Ernesto Zanabria en casa presidencial. Muy bien, eso es respecto de las publicaciones de la página, pero desde hace varios años el Faro viene publicando incluso con fotografías de documentos originales de su mismo gobierno en donde se acredita sobre sueldos a sus funcionarios. No, pero es una publicación. Y algunos pagos de tarjetas de crédito también. No, 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 te corrijo, te corrijo. El Faro ha hecho una tan sola publicación de supuestos sobresueldos y el Faro lo que ha presentado son copias de supuestos recibos donde funcionarios de gobierno, de mi gobierno, firmaron haber recibido un sobresueldo. Ahí no dice que el presidente de la República les pagó ese sobresueldo. Ni siquiera tienen la misma estructura de los recibos que se dieron a conocer en el tiempo de la presidencia de Tony Saca, donde ahí claramente decía el recibo. Recibí de la Secretaría Privada de la Presidencia la cantidad de tanto en concepto de sobresueldo con la firma del funcionario que recibió ese sobresueldo. Los documentos que presentó el Faro se pudieron haber fabricado en computadora fácilmente. Y hoy en día las firmas se pueden también falsificar sin ningún problema. De tal manera que en su momento yo no le di crédito a esos documentos, tanto que esos documentos no han sido incorporados por la Fiscalía General de la República como parte de la acusación que se ha presentado en mi contra. Usted, expresidente, dice que el actual gobierno está fabricando casos, lanza cortinas de humo, etcétera, pero estoy recordando una reunión suya junto al expresidente Saca, junto a César Funes, junto a Miguel Meléndez Mecafé, en el que están discutiendo qué va a pasar con el ROS, cómo revelar el ROS. ¿Eso no era armar un caso, a pesar de lo cuestionable que haya sido la conducta de Francisco Flores? Eso no es armar un caso. Yo tuve conocimiento que había un reporte de operaciones sospechosas que había llegado a la Fiscalía General de la República, que había sido elaborado por el Departamento del Tesoro Público de los Estados Unidos a través de PINCEN, que son las siglas en inglés, que es la unidad financiera del Departamento del Tesoro Público. Ellos acostumbran a recibir alertas de los diferentes bancos con los que tienen relación sobre posibles movimientos sospechosos de dinero. Yo sabía que había llegado, por informes de inteligencia, sabía que había llegado un ROS a la Fiscalía General de la República. Y el fiscal en ese entonces, Luis Martínez, no había dicho absolutamente nada. Yo consulté, y por eso es que tuve esa reunión, con el expresidente Saca para saber si él tenía conocimiento de eso y en esa reunión de supuestos audios grabados, que hasta ahora un perito no ha podido demostrar la validez de esos audios. Eso hay que tenerlo presente. La Fiscalía General de la República llamó al agente de Faston y no se quiso presentar, ni siquiera se quisieron presentar con sus abogados, bajo el argumento de que no se pueden revelar sus fuentes. No le estaban pidiendo que revelaran sus fuentes. Estaban pidiendo que confirmaran y que le entregara los audios para hacer un peritaje sobre ellos. No hay hasta ahora ningún perito que haya dicho que esos audios son auténticos. Y en todo caso, vamos a suponer que algo de lo que se dice ahí es cierto. Vamos a suponer que es cierto. Ahí no estábamos conspirando contra nadie. Ese informe, ese reporte de operaciones sospechosas llegó a mi mano. Y yo se lo informé al Fiscal General de la República de ese entonces, Luis Martínez. Lo hice público en una entrevista de televisión, concretamente en debate con Nacho. De la telecorporación. Y luego después me lo solicitaron los diputados que crearon la Comisión Especial Investigadora del caso Flores Taiwán. Y quiero decir algo más. Me lo solicitó también en una reunión que tuvimos en una casa de Panchimalco de Tony Saca. Me lo solicitó el juez que en ese momento llevaba el caso. El juez de instrucción que en ese momento llevaba el caso en contra del expresidente Francisco Flores. Me lo solicitó hoy, paradójicamente... El doctor Miguel Ángel Arguello. El doctor Miguel Ángel Arguello. Entiendo que es el caso suyo por el ROS. También está en reconocimiento de este juez, ¿no? Es el juez séptimo de instrucción que lleva el caso a saqueo público, pero también se le agregó el caso de reporte de operaciones sospechosas, porque la Fiscalía me acusa de revelación de documentos públicos. Pero a mí me parece sorprendente y por eso es que insistí al inicio de la entrevista que el sistema penal está podrido. O sea que a mí me está juzgando el juez que en su momento, cuando estaba progresando al expresidente Flores, me solicitó copia de ese reporte de operaciones sospechosas. Lo que me está diciendo es que en una reunión privada en donde estaba usted, el expresidente Saca y el juez Arguello, el juez le solicitó una cosa. Y tres personas más, incluyendo un importante banquero del país, que fue a través de él, que el juez hizo contacto conmigo, porque en el pasado, antes de entrar a la judicatura, este juez había trabajado en el banco de él como asesor jurídico o encargado del departamento jurídico. Algo así. Ya, expresidente, usted dice, expresidente, que entonces los sobresueldos no existieron en su gobierno, pero en un audio que se filtró también, la doctora María Isabel Rodríguez reconoció que se les daba algo más porque el salario de un funcionario era muy, muy bajo. Claro, pero eso no son sobresueldos. Eso no son sobresueldos. La Secretaría Privada de la Presidencia le entregaba a los funcionarios, no a todos, a ciertos funcionarios, fondos para sus operaciones. Por ejemplo, cuando iban de viaje. Ella probablemente confundió los recursos que se le habían entregado, como en concepto de viático, cuando asistía a diferentes eventos, incluso hubo eventos personales, no del ministerio, cuando fue condecorada por diferentes universidades. En todo caso, eso lo tiene que dirimir el Fiscal General de la República, si eso es elemento de prueba o no. Pero hasta ahora, uno de esos sobresueldos está judicializado. Cito textualmente palabras de Alex Segovia en una nota del Faro publicada el 29 de enero de 2019. Desgraciadamente, la entrega de sobresueldos también fue una práctica de la gestión funes, reconoció en alusión al hecho revelado en un reportaje del Faro. Alexander Segovia. Y solo porque lo dice Alex Segovia es cierto. ¿Era un funcionario cercano a usted? Que lo rejeno. Era un funcionario como cualquier otro. Que lo demuestre. Que lo demuestre. Ya. Expresidente, necesito... Mauricio, eso está como los antiguos que ha criteriado la Fiscalía General de la República. En el caso de saqueo público. ¿A quién ha criteriado? Criterió a Leonel Flores. Él es director del Seguro Social, quien no tuvo ninguna relación con el manejo del presupuesto de Capres. Y solo porque él dice que se enteró, que yo le comenté, que había tomado recursos de Capres para hacer estas compras, para pagar una operación de cirugía técnica, para pagar viajes. Entonces, le da validez, le da validez el fiscal general de ese entonces, Douglas Meléndez. Tienes el otro criteriado, Jorge Hernández, que durante mi gobierno no fue funcionario público. Trabajó como entrevistador en la telecorporación salvadoreña. Y solo porque él dice que tuvo conocimiento después, porque éramos amigos, de que yo utilicé algunos recursos públicos para pagar mis gastos personales o para entregárselo a amigos o a familiares. Entonces, le da validez Douglas Meléndez. Y esos son los elementos supuestamente de prueba que tiene en contra mía y con los cuales abrió el caso saqueo público. Ya, expresidente, de todas maneras lo tengo aquí para que usted dé su punto de vista y yo necesito hacer las preguntas que creo pertinentes. Y una de estas es que los 351 millones de dólares que se le acusa de haber desviado, según investigaciones periodísticas, se utilizaron para diferentes cosas. Según algunos medios sobre sueldos y según otras publicaciones, incluso para la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa. Y allí había un nombre clave, Gerber Saka. ¿Cuál era la relación que usted tenía con Gerber Saka? Y quiero que antes de responderme, escuchemos este audio, a ver si lo recuerde, a ver si producción me lo puede poner, por favor. Vamos a ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Sí, por favor. La fuerza que tenga eso para poderse publicar en medios extranjeros. No, a ver si medios extranjeros, aquí en la página puede publicarlo. Sí. Pero un medio como el Madre Melgera, el Guasito Cuoco, que yo traje sobre el país, no va a publicar lo que me dio... No respalda. No respalda. No respalda. No respalda. Por eso yo no me he atrevido a dar el nombre Paco Flores. No respalda. La verdad que no se escucha bien. Vamos a ver, perdón. No se escucha bien. Una de los tres. Vamos a ver si usted logra corregir eso. Pero en ese audio... Señor, vamos a... Regresemos acá, producción, por favor. Vamos a ver, no se escucha bien, pero básicamente lo que quería que escucháramos es una conversación entre usted y el empresario Miguel Meléndez Mecafé, en donde él le dice, señor presidente, déjeme gestionar en la Asamblea, déjeme tratar esto. Y usted dice, Gerber Saca es el indicado porque él controla a los diputados. Sí que es cierto. Mi relación con Gerber Saca no fue una relación de carácter económico. Fue una relación política. Los presidentes tenemos relaciones políticas con los políticos. Que me venga ahorita a decir, Nayib, que él no tiene relaciones políticas con los políticos, sino acaba de nombrar como embajadora, desafortunadamente, a la diputada o exdiputada de Arena Milena Mayorga, como embajadora en los Estados Unidos, en Washington. ¿Qué significa? Que hay una relación política próxima entre Nayib Bukele con la exdiputada de Arena Milena Mayorga. ¿A qué voy con esto? Un presidente tiene relaciones políticas con diputados y con dirigentes políticos. Gerber Saca y el expresidente Saca fueron, y todo mundo lo sabe bien, los que crearon el partido Gana. Como resultado de la decisión, más de 20 diputados que fueron electos por Arena en el 2009. Mi relación con Gerber era una relación de carácter político. Era una especie de operador político. Si yo tenía que mandar mensajes a los diputados de Gana, si yo tenía que convencer a los diputados de Gana que votaran por ciertas iniciativas, fundamentalmente por préstamos que requerían mayoría calificada, y que Arena no quería dar los votos, tenía que entrar en un proceso de negociación con ellos. Pero eso no significa nada. Eso no es ningún delito. Entonces, ¿cuál era mi relación con Gerber Saca? Una relación estrictamente política. No es que hayamos sido amigos íntimos. Es una relación estrictamente política como la que tuvo con otros. En ese mismo audio, expresidente, cito textualmente palabras suyas. Yo me tengo que preocupar por los problemas que son fundamentales, por los problemas que se pueden manejar. Gerber Saca, yo sé que es un hombre que una vez termine el gobierno y yo deje de darle dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud. ¿Hasta dónde va a llegar? Perdóname que te corrija, pero te está pasando un documento publicado por una revista que no ha sido judicializado. Ya te dije, hasta el momento, ninguno de esos audios ha enfrentado una prueba pericial para determinar si son audios que fueron editados o no fueron editados. Yo no le entregué dinero a Gerber Saca. Yo no le pedí a Gerber Saca que comprara a diputados. En todo caso, si eso fuera así, entonces Gerber Saca tendría que ser procesado y los diputados de Gana, comenzando por Guillermo Gallegos, que es uno de los diputados más destacados en estos momentos de Gana, que ha sido vicepresidente y sigue siendo vicepresidente de la Asamblea Lativa, también tendrían que ser procesados por recibir dinero míos. Pero eso no ha sido judicializado porque no ha habido una prueba pericial que demuestre la validez de los audios. Un periodista no puede basarse para hacer sus preguntas a un expresidente en lo que publica un documento de una revista que tendría que demostrar que esos audios son reales, existieron, no fueron construidos, no fueron armados, no fueron editados. Entonces, yo no tengo por qué hacer referencia a audios que yo niego rotundamente que lo que dicen esos audios sea real y que yo haya dicho que compraba o que le entregaba dinero a Gerber Saca. Muy bien. La fiscalía tendría que hacer un peritaje para demostrar la validez de esos audios. Muy bien. Necesito hacer la primera pausa y a la vuelta quiero preguntarle un par de cosas más sobre otros casos que usted está enfrentando en el país. Bueno, desde Nicaragua, sus abogados lo representan acá. Una pausa muy chiquita y ya regresamos. Ya regresa Radar Electoral. Estás viendo Radar Electoral. Muy bien, estamos de regreso. Esta noche conversamos en exclusiva y totalmente en vivo con el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena. Nos acompaña vía Skype desde Managua, Nicaragua, en donde reside desde 2016. Expresidente, bueno, los casos suyos están planteados ya en los tribunales. Hay por lo menos seis órdenes de captura que pesan en su contra. ¿Cómo ve las gestiones, tanto del fiscal Douglas Melara, que fue quien inició algunos de los casos, y del actual fiscal Raúl Melara, que ha iniciado otros y los ha judicializado? Bueno, el denominador común de los casos que han sido presentados es que la Fiscalía ha tenido más de dos años y no ha presentado ninguna prueba sustentable. Eso es lo más importante. Lo único que ha presentado son declaraciones de testigos criteriados. Ya me referí a dos de ellos. Faltan dos testigos más. Sobre las declaraciones de estos testigos criteriados es que ha construido los casos. Si tú recordás, en el caso que se le sigue al fiscal general de la República y a Enrique Reis, hubo fiscales que acudieron a la Procuraduría de Derechos Humanos, que además acudieron a la misma sede fiscal para denunciar que habían sido objeto de presión y de chantaje y de violencia ejercida por los fiscales que llevaban ese caso para que declararan cosas que no les constaba. Y entre las cosas que le pedían los fiscales que llevaban el caso a estos otros colegas fiscales es que declararan de que ellos tenían conocimiento de que yo había pagado sobornos, de que Enrique Reis había pagado sobornos, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esto? La figura del criteriado, aunque existe en el Código Procesal Penal, pero ha sido utilizada en forma abusiva y arbitraria tanto por el exfiscal general Douglas Melentes como por el actual fiscal Raúl Melara. ¿Y por qué? Porque buscan criteriados, algunos de ellos no tienen nada que ver con el proceso, les ofrecen beneficios procesales para que declaren lo que la Fiscalía General de la República necesita para tener un caso y le dan hasta la narrativa de lo que tienen que decir. Por eso es que yo insistí en mencionar el caso de Leonel Flores. Solo un detalle, si me permitís decirlo. Leonel Flores fue director del Seguro Social y fue procesado en un juicio civil por enriquecimiento ilícito y fue condenado. Apelaron a la Sala de lo Civil y la Sala de lo Civil ratificó la condena y certificó a la Fiscalía General de la República en ese entonces de Douglas Melentes para que se le abriera un proceso penal con enriquecimiento ilícito. No lo hizo Douglas Melentes. No le abrió un proceso penal con enriquecimiento ilícito. Hasta ahora, Leonel Flores vive nuevamente en los Estados Unidos donde es ciudadano americano y ahí reside. no ha pagado los cerca de 500 mil dólares que la Sala confirmó que tenía que devolver al Estado porque no pudo demostrar su origen ilícito y no enfrenta ningún proceso penal porque fue el arreglo con el que llegó con Douglas Melentes para que me incriminara. Es el mismo caso del periodista Jorge Hernández. Jorge Hernández fue procesado por el caso de lavado de dinero en donde está involucrado el expresidente Tony Saka. Según la Fiscalía, Jorge Hernández le ayudó a lavar cerca de 12 millones de dólares al expresidente Saka a través de sociedades fantasmas que creó en Panamá. Y ese dinero retornaba a las sociedades de Tony Saka, a las empresas de Tony Saka. Pero como él ofreció contar cosas que sabía de mí porque aunque no trabajo en mi gobierno dice él que tenía una amistad conmigo y yo le contaba cosas, sencillamente el Fiscal General de la República le prestó atención y lo criterió y no solo lo criterió sino que le ha dado el beneficio de que ya no hay una acción penal en contra de él y según tengo entendido no solo ya no está en la cárcel porque le dieron medidas sustitutivas pero tampoco está en su casa en El Salvador sino que parece que vive en Estados Unidos y ya no se siguió la acción penal en contra de él a cambio de que me incriminara. El otro testigo criteriado para armar el caso Chaparral es Luis Medina el abogado del bufete Rusconi Medina y Asociados que fue el bufete que contrató la Junta Directiva de CEL para negociar con Astalde la cancelación del contrato. Este abogado recomendó que había que cancelar el contrato a través de una negociación y que había que pagarle 28.5 millones de dólares a Astalde para dar por terminado el contrato. Este abogado que es el que debería estar siendo procesado sencillamente se criterió y se inventó que yo obligué a la Junta Directiva de CEL no teniendo atribuciones para ellos a que cancelaran el contrato a que negociaran con Astalde y que le pagaran 28.5 millones de dólares porque a cambio de eso yo iba a recibir un soborno. ¿A dónde está el dinero de ese soborno? Ah, dice la Fiscalía en unas cuentas offshore que creó Miguel Menéndez en Panamá. Esas cuentas son de él. Yo no tengo nada que ver con esas cuentas. Ni siquiera los movimientos bancarios tienen que ver con alguna cuenta milla. Entonces si te fijas el patrón de criteriar a testigos para incriminarme es el mismo el de Douglas Meléndez y el de Raúl Melara. Expresidente usted en una entrevista reciente con una plataforma digital de Estados Unidos decía y esto lo cito textualmente porque es una acusación muy grave que el Fiscal Melara dijo usted es un extorsionador porque a través de abogados que usted conoce él el Fiscal Raúl Melara le mandó a solicitar 300 mil dólares para minorar dijo usted los casos que Douglas Meléndez había iniciado. Es cierto lo sostengo y lo sostengo es cierto efectivamente no voy a dar los nombres de los abogados porque es exponerlos públicamente. Claro el Fiscal puede decir que presente pruebas y que pruebas voy a tener yo ya estaba acá en Nicaragua y recibí varias llamadas telefónicas de estos enviados del Fiscal donde me mandaba decir que si yo le garantizaba una suma de 300 mil dólares él podía ver la manera de cómo me ayudaba en los procesos porque él estaba consciente que los procesos que había construido y que había armado arbitrariamente violando el debido proceso Douglas Meléndez eran flojos. Tú recordarás que en una entrevista que dio Jorge Cortés el fiscal que tenía Douglas Meléndez como encargado de la unidad de lavado de dinero de lavado de dólares en una entrevista en la 102.9 dijo es cierto no tenemos pruebas en contra del presidente Funes pero es que lo que pasa y hasta en las películas se ve que los que lavan utilizan testaferros pero él mismo dijo no tenemos pruebas Melara Raúl Melara estaba consciente de que el caso saqueo público y el caso Chaparral y el caso de los sobornos de los supuestos sobornos a Luis Martínez es fiscal general de la república eran flojos porque todo era un proceso construido sobre la base de declaraciones de criteriados ve la diferencia cuando Flores fue procesado que había había un cheque enviado por el gobierno de Tanguán con el presidente Chen Chubian a nombre del presidente Flores estaban los registros de los movimientos que había seguido ese cheque ese cheque se quiso mover a través de un banco de Miami a un paraíso fiscal y de ese paraíso fiscal pasó al Banco Coatlán y del Banco Coatlán a una cuenta del Instituto Rodríguez Por y del Instituto Rodríguez Por a las cuentas de Arena habían registros en el caso del expresidente Saca igual bueno el mismo expresidente Saca terminó aceptando un juicio abreviado de que efectivamente él se había favorecido de la partida de gastos reservados y había trasladado y movido dinero de la partida de gastos reservados hacia sus empresas porque todo eso estaba debidamente documentado y registrado en mi caso que hay en saqueo público se hizo una pericia financiera si me permitís terminar porque entonces la idea queda corta en el caso de saqueo público hay un equipo de peritos que en el peritaje no encontró ninguna evidencia de que yo he adquirido fondos haya pagado gastos personales o haya trasladado dinero procedente del presupuesto de Capres ninguna evidencia y a estas alturas yo no tengo ningún bien inmueble no tengo ninguna sociedad no tengo ninguna empresa que haya pagado con fondos de la partida de gastos reservados que es lo único que tiene la fiscalía declaraciones de criteriados y por eso es que ha alargado la fase de instrucción porque no logra demostrar esos delitos en mi caso ya presidente usted ha dicho que los operadores del sector justicia son corruptos y que no confían en el sector justicia de nuestro país le pregunto sobre un último caso el caso tregua recientemente el faro publicaba que existe una supuesta negociación entre el gobierno Nayib Bukele y la pandilla MS en nuestro país que eso explica la baja de los homicidios a usted muchos lo recuerdan porque en su gestión se dio la tregua es otro caso que tiene ahí pendiente también pero son treguas diferentes hay un artículo que publicó Paolo Lugers en su columna el diario de hoy donde él señala que son procesos diferentes el que se dio en el 2012 y el que se ha dado ahora con Nayib ¿dónde está la diferencia? número uno el presidente de la república en el 2012 y sus principales funcionarios de seguridad pública no sentaron no se sentaron a negociar beneficios con los pandilleros recluidos en los penales fueron las pandillas la MS y la Barrio 18 las que entre ellas acordaron una tregua que consistió en no seguirse matando y los mediadores que facilitaron ese proceso el obispo Castrense y Raúl Mijango Fabio Colindri y Raúl Mijango no eran funcionarios de gobierno no seguían órdenes mías actuaron de buena fe y segundo ese proceso fue supervisado por la OEA Miguel Insulza vino o más bien llegó a El Salvador a verificar el proceso y a quien nombró como su delegado que estuvo presente en esas reuniones entre las pandillas a Ochaeta el embajador Ochaeta que en estos momentos es el coordinador de las ICIES nombrado por la OEA y que está a las órdenes de Nayibuquele y una de las funcionarias de la OEA que también tuvo que ver en este proceso es nada más ni nada menos que Arena Rodríguez la hermana de la primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele y asesora de la canciller de la república y sobre ellos no existe ningún proceso penal ¿cuáles son las pruebas de que yo soy el autor intelectual de esa tregua? ninguna no tienen videos no tienen grabaciones no tienen documentos ninguna solo porque la fiscalía lo afirma usted dice que esa tregua es diferente a la que en estos momentos se puede estar fraguando si es que existe porque en aquella se pusieron de acuerdo las dos pandillas pero lo que sí es cierto es que hubo traslado de cabecillas por ejemplo hubo ingreso de mujeres al centro penal de Salco luego se documentaron que habían entrado celulares plasmas etc está bien pero ¿qué tengo que ver yo con eso? el traslado de cabecillas de las principales pandillas del centro penal de máxima seguridad a otros centros penales no lo autorice yo ni lo autorizo yo lo autorizaron jueces de vigilancia penitenciaria y por ese traslado es que fueron procesados y han sido sobreseídos pero yo no di la orden para que los trasladaron no tengo competencia para trasladar reo yo no puedo sacar a un reo de un penal y llevarlo a otro lado yo no lo puedo hacer segundo si ingresaron prostitutas si se hicieron fiestas yo no autorice ese ingreso en todo caso ese ingreso fue autorizado por los custodios o por el director del penal y por lo tanto yo siempre dije hay que individualizar responsabilidades si se cometieron ilícitos penales en el contexto de esa tregua pues entonces que caiga el peso de la ley sobre quienes cometieron esos ilícitos pero yo no ordené traslados yo no ordené que se les entregara plasma a los reos yo no ordené que se les comprara pollo campero yo no ordené que se les diera permiso de realizar fiestas o que entraran prostitutas a los centros penales si eso ocurrió pues entonces la fiscalía la responsabilidad que tiene lo que pasa es que la fiscalía es incapaz de investigar esta fiscalía de hoy sobre todo la de hoy es la fiscalía más incapaz que tenemos sin capacidad de investigación y si no ahí tenemos los indicios de corrupción destapados con los medios de comunicación hoy en contra de algunos funcionarios en el manejo de la pandemia y el fiscal no ha hecho absolutamente nada entonces de ahí a concluir que yo soy el actor intelectual y que por lo tanto debo ser procesado hay una gran diferencia ahora ¿por qué digo que es diferente? porque en los documentos que presentó el Faro en esta oportunidad presenta supuestos libros de registro de ingreso de el director de centros penales y el director de reconstrucción del tejido social de casa presidencial acompañado de uno de los principales ranfleros de la MS-13 buscado por la policía que tiene orden de captura entonces lo que tiene que demostrar Nayib es que no es cierto que ellos hayan ingresado lo que tienen que demostrar estos funcionarios es que no es cierto que ellos hayan entrado y que hayan entrado sobre todo con gente encapuchada con gorros navarrones que es lo que está en los libros que dice el faro que tiene entonces ve la diferencia además la tregua que se dio en el 2012 que fue entre las pandillas no entre el gobierno y las pandillas yo no negocié ningún beneficio carcelario ni tampoco pedí el voto para el FMLN lo que luego ha parecido que para las elecciones del 2014 dos dirigentes del FMLN pidieron el voto bueno eso lo tendrán que responder ellos pero en este caso lo que el faro sostiene es que ellos pidieron el voto para nuevas ideas además de usted estaba entonces ajeno a todo eso como lo he escuchado decir también en esta entrevista que he citado recién de que en el caso de la supuesta desviación de los 351 millones de dólares y digo supuesta porque es un proceso que está en trámite judicial usted decía en esta tertulia que tuvo ahí en la plática que ni siquiera usted sabía a cuánto ascendía el monto anual de la partida de gastos reservados que usted era el responsable de la conducción política del país pero no de la conducción en temas técnicos y administrativos pero estaba ajeno a todo eso usted expresidente con lo acusioso que siempre ha sido usted presidente es que es que así es ese fue mi estilo de gobernar cada presidente imprime un estilo de gobierno yo era el conductor político del gobierno no era el que manejaba las finanzas del gobierno ni siquiera de casa presidencial yo no sabía a cuánto ascendía el presupuesto de casa presidencial en todo caso eso lo elaboraba el ministro de hacienda en consulta con los diferentes ministros y diferentes secretarios ejecutivos de la presidencia se aprobaba en consejo de ministros y se iba a la asamblea legislativa pero yo no yo no tenía manejo administrativo o existe o ha presentado la fiscalía algún memorándum alguna orden de pago que yo haya autorizado no tiene nada de eso diferente fue el expresidente saca el expresidente saca creó incluso una cuenta a su nombre que luego fue sustituida por una cuenta a nombre de él charlé él creó una cuenta a su nombre donde se transfirieron unos recursos provenientes de la partida de gastos reservados yo nunca creé una cuenta ni manejé ningún gasto reservado no era yo el que le pagaba a la OIE no era yo el que cubría los gastos o calculaba los gastos de la seguridad presidencial te pongo hago referencia a lo que apareció en la página que no me lo preguntaste según la página yo autoricé 250 mil dólares para la reconstrucción de la residencia del ex vicepresidente Sánchez Serén y que eso provenía de la partida de gastos reservados eso es ridículo eso es ridículo tanto la residencia del vicepresidente como la residencia del presidente son bienes públicos son inmuebles propiedad del estado si hay que remodelarlos esas remodelaciones las asume Capres con su presupuesto ordinario que fue lo que hizo yo no sé si realmente se gastaron 250 mil dólares en la remodelación de de la residencia del ex vicepresidente él solicitó que se le remodelara porque encontró probablemente encontró la residencia en pésimo estado así se la dejó a Narilma de Escobar como yo también tuve que remodelar la residencia presidencial porque la encontré en pésimo estado incluso con serios problemas de seguridad perimetral pero eso no salió del gasto reservados eso salió del presupuesto ordinario de Capres y segundo no fui yo quien firmé las órdenes eso lo firmaron los que llevaban la administración del presupuesto de Capres entonces por eso es que me desentiendo de eso a mí me sorprendió los lo de los 351 millones no tenía ni idea de que esa era la cantidad que había sido autorizada por la asamblea legislativa para gastos reservados ¿Puede un expresidente estar tan ajeno a un tema tan importante como este de las finanzas públicas saber cuánto va a manejar Capres delegar en alguien una responsabilidad perdóname perdóname pero como tan ajeno es que no es mi rol no es mi función preguntarle tú preguntarle tú a al presidente Bukele si él ve las finanzas de Capres preguntarle tú al presidente Bukele si él aprueba hasta el último gasto de Capres hasta lo que se gasta en papel higiénico o en café en Capres no lo hace para eso tiene a su secretario privado para eso tiene a su gerente financiero para eso tiene a la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales dentro de casa presidencial no es esa la función de un presidente yo no creo que ni el presidente de los Estados Unidos tenga que autorizar hasta las pistolas que se le compran al servicio secreto para eso tiene personas responsables que ven los gastos públicos administran el gasto público los presidentes vemos los números gruesos yo como presidente veía de que el presupuesto para la Secretaría de Inclusión Social para el FISDL para el Ministerio de Salud para el Ministerio de Educación le permitiera a ambas instituciones cumplir con el programa de gobierno que ofertamos en campaña pero yo no andaba viendo gasto por gasto para eso hay personas responsables que ven la administración del gasto público y particularmente de Capres entonces cuando tú decís un presidente puede estar ajeno al manejo de la partida de gastos reservados sí puede estarlo puede estarlo y efectivamente yo estuve ajeno al manejo de la partida de gastos reservados y la prueba mayor de que estuve ajeno es que no hay un tan solo documento memorando recibo que yo haya firmado donde haya autorizado algún gasto dentro de casa presidencial lo único que firmaba era la planilla incluso cuando firmaba la planilla ni siquiera me fijaba quiénes eran y cuánto ganaban los que estaban trabajando en casa presidencial ya varios de estos nombres que han salido en esta conversación con usted algunos están condenados otros se han criteriado otros han negociado ahí con la fiscalía en su caso a qué apela a qué espera la prescripción de los delitos qué es lo que espera ex presidente a demostrar un proceso penal que respete el debido proceso mi inocencia por eso es que te contesto hoy una pregunta que me hiciste antes con respecto a las órdenes de captura es cierto enfrento seis órdenes de captura pero me parece esas órdenes de captura sobre todo esta última me parece inoficiosa el fiscal general de la república el ministro de seguridad pública y el director de la policía nacional civil y el juez especializado que ve el caso tregua saben perfectamente que yo soy ciudadano nicaragüense y que de acuerdo a la constitución nicaragüense un ciudadano no puede ser objeto de extradición entonces qué sentido tiene una orden de captura dirigida a la interpol para que la interpol emita una difusión roja que consiste en la localización del imputado y en su detención para fines de extradición si yo no puedo ser extraditado qué sentido tiene es más una obsesión es más un afán de tirar cortinas de humo Nayib en lugar de estar preocupado en que si me lleva o no me lleva al salvador y que ofreció que los primeros 100 días me debería de llevar al salvador debería estar más preocupado porque sus ministros den cuenta de los más de 3 mil millones de dólares que ha tenido disposición el gobierno para atender esta pandemia debería estar preocupado porque su ministro más bien su director de migración y su presidente de cepa pueden ser procesados por cuatro delitos luego de la certificación que hizo la sala de lo constitucional por no haber cumplido una sentencia las sentencias como dijo el juez de San Francisco Gotera las sentencias no se negocian ni se suplican se cumplen son de obligatorio cumplimiento ya expresidente antes de preguntarle sobre su situación en Nicaragua porque entiendo también que algunos abogados habían solicitado que la corte suprema anulara la que el hecho de que usted sea ciudadano nicaragüense pero le quiero preguntar ya que menciona el juez de Gotera sobre el caso del Mozote y la negativa del gobierno actual de permitir que el juez ingresara el expresidente digo el presidente Bukele ayer en cadena nacional dijo que los documentos no están en el estado mayor y dijo que pudieron ser destruidos en cualquiera de los gobiernos anteriores en los últimos 40 años yo no sé si fueron destruidos yo recuerdo una entrevista que dio el ministro Mugui Apayez en el 2017 donde él negó incluso increpó al instituto al instituto de acceso a la información pública que demostrara que efectivamente los archivos militares habían sido destruidos por el ministerio de la defensa y aquí hay que aclarar una cosa los archivos que según el instituto de acceso a la información pública y varias organizaciones de derechos humanos fueron solicitados en febrero del 2014 poco antes de las elecciones y cuando ya estábamos a cuatro meses de terminar mi gobierno esos archivos tenían que ver con una masacre en San Vicente y con otra masacre en Suchitoto no tenían que ver con la masacre del Mozote a mí nadie me ha solicitado archivos de la masacre del Mozote yo no he enfrentado una orden judicial como la que sí ha enfrentado Nayib Bukele para que permita la inspección de los archivos militares en el estado mayor conjunto de las fuerzas armadas lo que yo enfrenté no fui yo porque la solicitud se la hicieron al ministro de defensa el ministro de defensa me consultó a mí y me dijo el instituto de acceso a la información pública quiere que le muestre archivos que no tenemos bueno le dije yo eso resuélvalo usted eso es un asunto administrativo del ministerio consúltelo todavía le dije consúltelo con el secretario jurídico y eso está registrado en un artículo que sacó el faro consúltelo con el secretario jurídico de la presidencia para ver cómo actuar legalmente y con sus abogados asesores del ministerio al final él dijo que no había permitido el acceso a esos archivos porque esos archivos que estaban pidiendo no existían pero eso no tiene nada que ver con el bozote el gran problema que tiene en estos momentos Nayib es que cuando el juez pidió acceso a los archivos en octubre del año pasado finales de octubre en noviembre él salió diciendo que no necesita una orden judicial para abrir esos archivos que si el juez pedía que se abrieran los archivos de la A a la F él iba a abrir de la A a la C 10 meses después viene y sale con la cantaleta que nadie se la va a creer que esos archivos no existen y que no puede tampoco abrirlos ni permitir el acceso de los jueces y de los fiscales porque no tienen jurisdicción a planes militares planes militares de hace 40 años y todavía dijo un juez en Connecticut en Estados Unidos no puede ir al Pentágono a pedir planes militares no solo eso no solo eso un juez federal no solo puede hacer eso en Estados Unidos el Congreso de los Estados Unidos ha citado a funcionarios del Pentágono al jefe al director de la CIA al director del FBI para que revelen planes militares porque son de interés público la constitución prohíbe la revelación de planes militares si son solicitados por la asamblea legislativa pero estamos hablando de planes actuales por supuesto que si un juez le pide al ministro de seguridad pública o al ministro de la defensa que revele cómo planifican los dispositivos para la detención de pandilleros eso sí eso no lo puede hacer pero lo otro es diferente ya ex presidente ya que entramos a una evaluación de lo que es la gestión del presidente Bukele algunos temas de actualidad le pregunto sobre la designación de Milena Mayorga como embajadora ante Washington tomando en cuenta que usted fue presidente que sabe la relación que existe con Estados Unidos y la proximidad de las elecciones en Estados Unidos un cambio de gobierno ya que podría también cambiar el panorama de la geopolítica en el caso de El Salvador las relaciones con Estados Unidos de este gobierno cómo las está viendo bueno a mí me parece que ese nombramiento es inexplicable yo no tengo nada en contra de la diputada Milena Mayorga pero un embajador en una sede diplomática estratégica una de las más importantes para El Salvador dada la relación que hay con Estados Unidos debe tener por lo menos un mínimo de conocimiento de temas de relaciones exteriores de diplomacia un mínimo de experiencia política y nada de eso tiene Milena Mayorga Milena Mayorga lo único que ha hecho es ser una especie y perdón la expresión una especie de achichincle de Nayib en la asamblea legislativa y como pago de favores políticos viene Nayib y nombra Milena Mayor con el agravante que lo hace en el mismo evento donde niega los archivos del mosote a solicitud del juez y de los fiscales y de los creyentes y nombra como embajadora a la nuera del teniente coronel Domingo Monterrosa que como bien dicen bueno la familia uno no la escoge pero que ha tenido expresiones públicas de apoyo al trabajo a la figura de Domingo Monterrosa entonces en la conferencia de ayer Nayib Bukele no solo se burló del juez de los fiscales de los creyentes y de los pobladores sobrevivientes de la masacre del mosote al no entregarle los archivos al negarle los archivos de la masacre sino que además de eso nombra a Milena Mayor que tiene relación con Domingo Monterrosa como embajadora en una de las embajadas más importantes del país donde se requiere experiencia en el cabildeo ¿qué contactos tiene Milena Mayor con círculos políticos importantes en Estados Unidos en un momento en el cual el TPS ha sido rechazado por Trump están por venirse las deportaciones de cerca de 300 mil salvadoreños que estaban acogidos al TPS hay una mala relación entre Nayib y congresistas y senadores de los Estados Unidos por constantes violaciones al Estado de Derecho por constantes persecuciones y agresiones contra la prensa investigativa en El Salvador a los que él ayer en un error llamó un puchito un puñado de congresistas y senadores que no son nada tomando en cuenta que la Cámara de Representantes tiene más de 400 congresistas y el Senado tiene cerca de 100 senadores así que por lo tanto estamos hablando de más de 500 miembros de un órgano bicameral entonces 6, 7 senadores 6, 7 congresistas no significan nada dice él sin tomar en cuenta que los que firmaron esa carta son miembros del Congreso representantes del Congreso y del Senado que tienen la presidencia de comités estratégicos donde se decide la ayuda la cooperación internacional hacia los países como El Salvador entonces me parece un completo desatino además hay otra cosa que hay que mencionar y que nadie lo ha dicho es primera vez que un presidente juramenta a un embajador los embajadores suelen ser juramentados por el canciller o la canciller en este caso y segundo es primera vez que la juramentación de un embajador se hace en cadena nacional de radio y televisión ¿qué mensaje habrá querido enviar? Ya expresidente el tiempo se me está terminando y quiero nada más recapitular la pregunta de muchos es ¿cuándo vuelve Funes al país? ¿va a esperar que prescriban los casos? ¿qué es lo que va a pasar con Mauricio Funes? todos dicen que venga que venga que enfrenten los procesos eso tengo cientos de comentarios ahí en las publicaciones en redes sociales yo sé yo sé yo sé y te lo decía al principio me parece una posición ingenua aquello de que el que nada debe nada teme con un sistema de justicia penal tan podrido como el del Salvador que responde a una agenda con un fiscal general de la república que no está familiarizado con el derecho penal porque su especialidad es el derecho administrativo y que además de eso sigue la agenda de la embajada de los Estados Unidos y por eso es que le llamaron la atención hoy que fue al departamento de justicia de los Estados Unidos donde le marcaron agenda y le dijeron lo que tiene que hacer con un fiscal general de la república que negocia con los grupos de poder en El Salvador que son los que me están persiguiendo no puedo llegar a El Salvador para presentarme ante un tribunal no me voy a poder defender por lo menos ahora tengo la posibilidad de expresar mi posición estando en una cárcel no lo voy a poder hacer por un lado por otro lado sigo sosteniendo que los procesos en mi contra y en contra de mis familiares son totalmente arbitrarios no hay prueba contundente y por eso es que se han demorado tanto tiempo en pasarlo este proceso de la fase de instrucción a la audiencia inicial para que pase ya a la etapa de sentencia la fiscalía tiene temor de que puede perder el caso Dios quiera que podamos defendernos no solo yo sino que los que están siendo imputados ahí tienes por ejemplo el caso de la ex primera dama a quien se le imputa lavado de dinero por el orden de unos 250 mil o 300 mil dólares cuando ella no manejo recursos cuando todos sus gastos fueron cubiertos por este servidor en mi calidad no de presidente de la república sino que de esposo de ella y sin embargo ella está siendo procesada si ella no autorizó ningún gasto ella no utilizó ningún recurso más que lo que yo le daba entonces y sin embargo ahí está procesada y sin embargo a pesar de padecer de un cáncer o ser sobreviviente de un cáncer pero tener secuelas del cáncer está en arresto domiciliar la ex primera dama de Tony Saca no tiene arresto domiciliar está siendo juzgada en libertad la esposa de Luis Martínez está siendo juzgada en libertad Neto Mason está siendo juzgada en libertad el alcalde Neto Mason y no tiene fuero como alcalde dirigentes del FMLN que han sido acusados en la tregua tampoco están siendo tampoco gozan de ni siquiera medidas sustitutivas de arresto Juan Reich y Balsaret y Critt que están implicados en el caso Flores Taiwán no gozan de cárcel ni de arresto domiciliar sino que tienen libertad condicional entonces claramente este caso tiene dedicatoria y quiero agregar algo más sé de dos abogados entre ellos Félix Garrid Safi que fue fiscal general general de la república en tiempos de Tony Saka y otro abogado de nombre Sintigo Sintigo aquí tengo el nombre Sintigo Monroy que no sé realmente quién es él parece ser que trabajó en la fiscalía con Garrid Safi ellos son el enlace entre los criteriados sobre todo el último criteriado que la fiscalía mantiene en secreto pero que tengo entendido que es alguien que trabajó en mi gobierno la fiscalía y el gobierno de Nayib Bukele eso es ilegal eso es ilegal Mauricio el gobierno no tiene por qué tener información de una investigación realizada por la fiscalía general de la república no tiene por qué tener información mala que se ha conocido públicamente a través de los medios de comunicación qué hace Garrid Safi y este abogado Sintigo Monroy relacionado con los criteriados y construyendo una relación entre el último criteriado el cuarto criteriado que el fiscal está dejando para la audiencia inicial que había sido programada para el 28 de noviembre y que entiendo que por decisión del juez se ha trasladado para el próximo año entonces frente a eso a qué me tengo que acoger a mi ciudadanía un grupo de abogados como tú mencionaste nicaragüenses promovieron un recurso de amparo ante la sala de lo constitucional el recurso fue admitido lo analizaron pero ha sido rechazado eso salió publicado hace poco incluso yo lo subí en mis cuentas en redes sociales los los magistrados de la sala constitucional por unanimidad rechazaron ese recurso y confirmaron mis ciudadanía sale por ahí el disque constitucionalista Fabio Castillo y el ministro de seguridad pública Rogelio Rivas a quien lo excuso porque él no es abogado y mucho menos espera que conozca la constitución nicaragüense que solo están esperando a que haya un cambio de gobierno para que yo ya no goce de la protección de este gobierno y entonces pueda ser extraditado porque perdería mi ciudadanía ignorantes ignorantes la constitución nicaragüense establece las causales para perder la ciudadanía y yo puedo perder la ciudadanía únicamente si cometo un delito grave como por ejemplo traición a la patria lo que me dice la ciudadanía no me la puede quitar nadie lo que me dice es que su destino no está atado al de Daniel Ortega tomando en cuenta que una de las principales denuncias sobre el gobierno de Daniel Ortega es que ha permeado todas las instituciones incluso la corte suprema de justicia de nicaragua bueno pero ese es un asunto de la política nacional en la cual yo no me voy a meter y para eso mejor entrevistarte al comandante Ortega lo que te quiero decir es una cosa los que dicen que mi destino está atado a que si el presidente Ortega sigue o no sigue en la presidencia o que si el el frente sandinista sigue o no sigue gobernando están equivocados una vez otorgada la ciudadanía de acuerdo a la constitución yo solo la puedo perder si cometo delitos graves mi ciudadanía fue confirmada por la sala de lo constitucional en este recurso que presentaron un grupo de abogados que dicho sepas también te aclaro que los abogados fueron contratados por la derecha golpista de acá de nicaragua pero detrás de ellos también está uno de los hermanos de de Nayib Bukele que antes de la toma de posesión vino a Nicaragua a a hablar a negociar con algunos miembros del COSEP algunos empresarios ¿Quién es expresidente? tienen participación no lo sé no lo sé yo nada más tuve la información y prueba está de que esos empresarios llegaron y asistieron en el acto de toma de posesión de Nayib Bukele entiendo que uno de ellos es el actual presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada acá en Nicaragua pero no me cabría ninguna duda de que de que los Google le pagaron a estos abogados para que presentaran ese recurso pero fue un recurso fallido porque no fue aceptado por la salud constitucional y mi nacionalidad ha sido confirmada y como vuelvo a decirlo no depende de el futuro político de este gobierno no depende muy bien con lo cual no estoy diciendo que vaya a perder en las elecciones yo estoy seguro que la va a ganar porque aquí la oposición está fragmentada y es muy difícil que la oposición pueda llegar al ejecutivo en las elecciones del próximo año pero no depende de eso se me terminó el tiempo expresidente espero que en una próxima ocasión nos volvamos a encontrar para seguir conversando le agradezco por esta charla con mucho gusto y un saludo a todos tus teleaudientes chau